Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en King Kong, el juego Peter Jackson, ya sabéis, el de la película Y estamos en la escena en la que Kong cae en nuestros narcóticos ¿Veis? Ya está todo contento aquí el hombre este y bueno, Kong está adormidísimo No lo va a matar, no, se lo va a llevar Es lo que dice, es lo que dice Carl Pero bueno, no sé muy bien lo que tendremos que hacer, supongo que esperar un poquitín No le puedo dar ni nada, ¿no? Oh my god, en las calles de Nueva York, o sea, directamente ya nos vamos a las calles de Nueva York, ¿en serio? O sea, esta escena era como tres segundos, vamos a decir Madre mía, pues si lo llego a saber os lo dejo, o sea, la quito, ¿sabéis? Ay, menuda tontería de todas maneras Bueno, ya sabéis que ahora nos llevamos a Kong a Nueva York, ¿vale? Y por gracia o desgracia los flashes de la gente y demás empiezan a volverle medio loco y se acaba escapando Creo que también llega a raptar a Anne, si no me equivoco Porque, bueno, le meten a ella en un espectáculo y demás Os recomiendo ver la película, la verdad, es una película que está bastante bien No es la última, no es la de Kong en la isla de la calavera, ¿vale? Vale, ahora se verá aquí lo que os decía ¿Veis? Lo tienen, eh... lo tienen totalmente agarrado ¿Vale? Y lo que pasa aquí es que ahora cuando empiezan los flashes y demás No sé si esto... No, esto también... voy a guardar Ya sé que parece una tontería guardar aquí Pero me da que vamos a tener que... que jugar como Kong ahora Tengo el placer de presentarles lo más grande que hayan visto jamás sus ojos Era un rey en el mundo que él conocía Pero ahora viene ante nosotros como un vasallo Señoras y señores, ante ustedes ¡Kong! ¡La octava maravilla del mundo! Y ahora todo el mundo, ¿veis? O sea, le empiezan a... A sacar flashes y demás Y me parece que también en su momento No sé si también hacían como una especie de espectáculo o algo así O igual no era... no, igual no era en esta película Vale, vale, ¿veis? Ya... ya lo estoy como manejando a Kong Ahí está Vale, oh my god, tú Vale, vale, o sea ¡Oh! O sea, porque había un agujero ahí, no lo entiendo muy bien ¡Lol! O sea, imaginaos a Kong Claro, imaginaos a Kong Vosotros... Os tenéis que imaginar al pobre Kong, tío Que está el pobre totalmente confundido No sabe dónde está No sé ni para... No sé ni para... No sé ni para dónde tengo que ir, de verdad Bueno, yo voy a seguir para aquí Y luego acabaré encontrando algún lado, ¿no? Al que ir, supongo Claro, está destruyendo todo Pero porque el pobre no tiene ni idea para dónde ir ¡Vale! A ver, en teoría Vale, a ver si puedo pillar uno de los coches Y lo puedo tirar al autobús ese ¡Ah! Vale, vale Esto hay que levantarlo Vale, es verdad, tío ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vale, nos vamos a llevar el coche este ¡Oh, Dios mío! La que está liando con... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡No dejéis que pase! ¡Bien! ¡Ya le tenemos! ¡Cuidado! ¡Llena! ¡Oh, Dios mío! A ver, ¿puedo pillar algo? ¡Sí, no! ¡Béjame! 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 ¡Oh! Lo he esquivado eso, eh Me voy a llevar... ¡Ah! ¡No me lo ha dejado llevar, mero! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me matan! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me matan! Vale, lo voy a poner así ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya está, ya está! Vale, creo que no sabe lo que hacer ¡Ala! ¡No disparéis! ¡Hala! ¿Te acuerdas de Ann, no? Sí, sí que se acuerda ¡Ay, pobre Kong, tío! Imaginaos Está en un sitio Donde no... No conoce nada ¿Sabéis? O sea, en realidad Él no tiene la culpa, tío ¡Oh! Estamos justo en el Empire State Building Ve a la esquina y pulsa Espacio para trepar por el edificio ¡Oh, my God! No, no, no quería saltar aquí ¡Vale! Creo que he subido hasta arriba Y al haber subido hasta arriba ¿Sabéis? Como le he dado al... Al salto Ahí está Y ahora en teoría Deberían venir los aviones y todo ¡Oh, my God! También se supone En el edificio del Empire State Building También se supone Que hay un final alternativo Según me ha dicho Indoraptor 657 Pero debe de ser Teniendo la máxima puntuación En todas las escenas Y es algo que es una locura Es algo que no voy a hacer O sea Obviamente ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! En... No sé si en la película Era un poco más exagerado esto Sinceramente O sea Porque tú veías al... A Kong Agarrado en la punta Del Empire State Building ¿Sabéis? Y yo creo que lo veías Muchísimo más grande Sinceramente Bueno, es posible Que sí, que se... Sí, 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 sí ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Uno fuera! ¡Oh, my God! ¡Eh! ¡Otro menos! Vale, en teoría Tengo que ir esquivando Ya veis, ¿no? O sea Ellos vienen a disparar ¡Oh, my God! Cada vez se escucha Como menos, ¿eh? No sé si... Es que Kong... Sí, está No sé si os estáis fijando Pero está medio fastidiado ya De hecho No sé si lo habéis visto Hemos cogido el... Hemos cogido el avión Ahí está Hemos cogido el avión Pero Kong está Fastidiadísimo ya Se le ha caído De hecho De las manos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! Se va a caer ya el pobre Kong Pero bueno En teoría Creo que tiene Un final feliz Bueno Igual no, ¿eh? Igual no Igual no Yo creo recordar La muerte de Kong Yo creo recordar Que lo volvían a soltar, tío O igual era... No sé Ya os digo que La película la tengo vista Desde hace mucho tiempo Así que es posible Es posible Que no fuera... Que no fuera así Que no fuera así Es verdad Qué pobre, tío Pues es un juego Que tiene un final triste En realidad, ¿eh? Porque el pobre Kong O sea En realidad es un animal Que no... O sea, sí Que razona mucho O sea Es bastante... Tiene bastante Conocimiento En ese sentido, ¿no? Pero el pobre no... No sabe lo que está pasando O sea Le han llevado a un sitio Donde... Hace frío, además Que él... Él dudo que haya tenido Nunca ahí frío En esa isla, ¿sabéis? O sea Dudo mucho Ahí está el pobre Kong ¡Oh! Vamos Aquí ya no hay nada que ver Los aviones han acabado con él Pobrecito, tío Y mirad, Carl, ¿eh? ¿Qué va a decir? No han sido los aviones La bella Ha vencido a la bestia ¿Cómo que la bella Ha vencido a la bestia? Pero si ya no ha hecho nada ¿Sabéis? Bueno, en realidad Le ha salvado lo suficiente Como para que no lo destrozaran A cañonazos En teoría Eso sí que es verdad Pero bueno No sé Creo que estas últimas escenas Son más de cinemática Que otra cosa Sinceramente Así que... Veremos a ver lo que pasa Supongo que No habrá ningún problema Con esto Pero bueno O sea, es parte del juego Me refiero Entonces no sé Lo que... Lo que acabará pasando El pobre Kong Ha caído No sé si veremos Alguna escena más Yo creo que no Ahí está Vale No hay más escenas Pues bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Aquí tenéis dos vídeos más De dinosaurios Adiós ¡Suscríbete!